Una especie de guisito con mostacholis, pero con unas salmóndigas rellenas, ¿sí? Por favor. Necesitamos para esta receta un paquete de mostacholis, anita, aceite de oliva a cantidad necesaria, 500 gramos de tarra molida, dos ajos, una cucharada de mostaza, sal y pimienta, 200 gramos de queso rallado a gusto, tres tomates, una cucharada de azúcar, 200 gramos de extracto de tomates y 200 gramos de queso cuarti y rollo. Bueno, perfecto. ¿Nos encontramos a gusto? ¿Puede ser otro también? La marca que quieras. Queso rallado Roa Basto. A gusto, aquí estamos. Y bueno, impresionante. Vamos a arrancar primeramente con las albondiguitas. Ya estoy adelantando. Es carne molida que le da sabor con lo que quieras. Yo le puse oregano, un poco de mostaza, un poco de queso rallado, un poco de todo para hacer una pasta y a partir de ahí ya empezar a hacer las albondiguitas. Hace como vos quieras, ¿sí? Voy a hacer un tamaño no muy grande porque esto va a ser, digamos que va a ser la carne definitivamente de este guiso. Pero le vamos a poner un poquito más de onda. No va a ser una carne cortada a cuchillos más y frita, sino que voy a hacer unas albondiguitas rellenas. Ahí. O sea, más saborosa. Claro, un poco más de sabor y un poco más de amor también porque tiene más elaboración esto. Ahí un cubito de queso en el centro y voy cerrando estas bolitas. Ahí está. ¿Veis? Esto por acá voy acomodando porque después voy a sellar con un poco de aceite una sartén bien, bien caliente. O también lo podés llevar directamente al horno ya como te sea más fácil. Ahí estamos. Mientras, ya tengo los demás ingredientes. Los ingredientes que utilizás para tu guiso normalmente. Ajo, cebolla, si le querés poner locote, laurel, ya lo que vos quieras. Laurel le da un saborcito. Un toquecito, exactamente. Ahí. Vamos con este último. Voy a prender un poco mi placa y te voy mostrando cómo sellar estas albondiguitas. Ya de hecho que adelanté algunas, pero vamos a reforzar. Y del otro lado tengo otra olla en donde voy a ir cocinando ya los vegetales para la base del guiso. Y cualquier guiso que hagas, vamos a arrancar por esto. Primeramente, si tenés carne, si lo vas a hacer con carne o con ya sea vacuna o de pollo, primeramente fritamos muy bien eso, sellamos bien, retiramos. Y en la misma sartén, en la misma olla, voy agregando cebolla. Voy agregando ajo también. Locote, en el caso de que pongas... Primeramente vas a empezar con los ingredientes, con las verduras más duras. Así que va a tardar un poco más en cocinarse. El aceite bien caliente. Sí, acá. Impresionante el tema clásico que está. Sandy Papo estamos escuchando. Sí, temazo. Hombre, ¿cuál es el TVT? 90 y algo, sí, totalmente. Todavía no nací, pero está bueno. ¿Vos sabés qué? Hoy hablando de clásicos, hoy ya en la octava edición de Jueves de TVT, me 40. 40 temas de clásicos. Hoy sonó mayonesa, estaba sonando. No. Espera, espera. Estaba sonando. Mientras no haya sonado el gato volador. El gato volador sonó. ¡Oh, tanta! Sonó el venado, señora, señora. El venado sonó. El venado. El venado. Es el que no debía de la tirada. Es el que no debía de la tirada. Ese mismo. ¿Qué más? El tato amarillo con ese. Todos sonó, todos sonó. Me muero, me muero, me muero. Todos los jueves estamos ahí con el rango. Santander sardino, por favor. Muy pronto, Pelusi. Acá le voy poniendo tomate y un poco de puré de tomate. Ya le mezclé todo nomás. Y voy a hacer una salsa. Acá se va a hacer una salsa. Esta va a ser la base para, entonces, este guisito que básicamente es lo que he dado acá. Se forma la salsa. Le agrego un poquito más de caldo que tengo acá. ¿Sí? Voy después con los mostacholis o la variedad que quieras. Yo elegí mostacholis. Pueden ser, por ejemplo, el fideo moñito, el fideo caracolito, el que vos quieras. Cortadito también. Y después, por último, ya cuando casi todo está, le voy agregándolas a algún día que están rellenas. ¿Sí? Esto está muy bien sellado. Está a punto. Pinta. Fíjate que el calor llegó al centro. Por eso el queso está ahí como derretido ya. Pero es un corazón. Hablando de corazón, miran a este tomate. Me enamoré. Por favor, mirá. En forma de corazón. ¿Quién es en forma de corazón? No, no, quise ni cortar. Acá te da una foto. No, no, no. Me quité una foto. Sí, claro, lo que hizo tomate. Es un cora. Es un cora. Me encanta, mirá. Oscar, yo te aconsejo que... Mátela con el cora. Te aconsejo que no cortes, porque si no va a ser un corazón partido. Ahí está. Oí, ma, ¿cómo era? Alejandro. Alejandro, o sea. Claro, Oscar. Ahí está en Sanero. Hablando en serio, ¿cuándo, Biko, te vas a ir a cocinar a casa, papá? Vamos, en serio. ¿Vos sabés qué? Tenemos que armar. 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 ¿De dónde te quiero ver, Oscar? ¿Dónde? Un fin de semana en la cocina del fin de. Ah, sí, ¿verdad que sí? Sí, yo también. Y con Eugenia, con Lázaro y José. Totalmente. Recetas muy buenas todos los fines de semana. De mano a esos capos que tenemos en el... La profe Eugenia que se lanza a la arena política. Oye, el cumple de la profe Eugenia. ¿En serio? Sí, feliz cumple, beso, beso. ¡Feliz cumple a Eugenia! Que pasen muy bien. Viste, Nato, si la profe Eugenia, ¿por qué vos no? Estoy, estoy pensada. Está a punto de convencerse la compañera. Nato, ¿es en verdad? Yo voy a respaldar tu campaña política. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Yo voy a respaldar ahí atrás, ¿eh? ¡Ah, es en respaldo, Carlitos! ¡Es en respaldo! ¡Vente, Carlitos! ¡Es la hurra ahí atrás! Impresionante. Te veo, Nato. ¡Cómo es eso, Oscar! Te veo. Esto bien, mirá, voy a terminar nomás de sellar estos tres, estas tres últimas albondiguitas en abundante aceite para después agregar a lo que tengo. Tiene que estar bien, 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 bien caliente. Bien, Kenchi. Siempre que vas a sellar cualquier tipo de carne, lo importante es que esté bien, bien caliente para poder cerrar todos los poros de la carne y todo ese juguito, todo ese sabor se va a concentrar en el centro. Unos minutos más acá que se vaya cocinando esta base de salsita para agregarle un poco más de caldo y después ya va a venir todo acá, los motachol y ahí ya partirán un guiso normal y por último las albóndigas. Te voy mostrando en breve, compañeros, cómo va quedando esto. Bueno. Plato terminado, señora, señor. Sí, esto es delicito de fideos con las albóndigas rellenas con mucho queso. ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, gracias, doctora Omar. Gracias que aprendimos la visita de hoy, ¿eh? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!